Hola buenas, tardes, vamos a tomar el periodo que vamos a cantar. En primer lugar, son vía antiguo de proclamador y temprano. La teoría de esto estaba durante el pasado, te digo que comprobó un programa de vía antiguo y será de Aguinaldo Obalero, Ano Antiguo Dios, de este autor, José Luis Quintena, Luis Quintena, Luis Quintena, Si los pastores hubieran el camino de la ley, los pastores y, como último, una cheleta. Bien, pues por el deseo de que este año con la batería logramos, vamos a disfrutar de este momento. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!